Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien el día de hoy. Como vieron el título, hoy tengo unos ticsitos muy importantes a la hora de hacer esas compras navideñas que muy pronto vamos a hacer. Así que no te muevas porque empezamos ya. Tips número 1. Realizar las compras con anticipación. Es necesario tomarnos el tiempo de realizar estas compras para estos regalitos de navidad con unos días o unas semanas de anticipación ya que cuando llegan los días de festividad como tal los precios aumentan. El comercio se ve, digamos que especula un poco más y lo que hacen es subir más los precios porque se supone que hay muchas personas que dejaron estas compras para último momento y lo que hacen es subir los precios ya que puede existir una demanda mayor. Entonces es necesario que nosotros hagamos las compras con anticipación para que estos precios nosotros no los veamos tan elevados como lo pueden ver otras personas. Tips número 2. Es necesario realizar una lista para todas estas compras que vamos a realizar navideñas ya que cuando llegamos al sitio muchas veces nos antojamos de cosas que no teníamos presupuestado ni pensado comprar, pero son tan bellas que decidimos comprarlas y muchas veces nos salimos del presupuesto. Por eso hay que hacer una lista y fijarnos en ella. Tips número 3. Hacer un presupuesto y acogerse a él. Cuando llegamos de compras a algún sitio siempre nos antojamos de algo de más de la lista. Entonces es necesario que para no terminar endeudados para el próximo año acogernos al presupuesto que tenemos o que simplemente si nos gusta algo muchísimo y no podemos dejar de comprarlo, debemos de saber que debemos de sacar de esos artículos que tenemos escrito en la lista, debemos de sacar uno para poder reemplazarlo por algo que nos gustó más. Así que pendiente con el presupuesto porque es lo más importante. Tips número 4. Existen muchos medios de pago que podemos utilizar a la hora de hacer compras. Si por ejemplo es en una tienda física muchas veces utilizamos efectivo o utilizamos tarjetas de crédito o débito. Cuando se habla de una promoción, digamos que nosotros queremos ahorrar, lo que tenemos que tener en cuenta si vamos a pagar con tarjeta de crédito es nuestra tasa de interés, ya que puede existir una muy buena promoción pero si la pagamos con tarjeta de crédito a unas altas cuotas puede existir de que nuestra tasa de interés infle el precio del artículo que estamos comprando. Un dato importante que si nosotros estamos realizando unas compras por internet o la web, un medio de pago que yo por ejemplo utilizo muchísimo es Paypal. Me gusta mucho este medio de pago porque simplemente es muy seguro. Si compro algo por ejemplo en Ebay o en Amazon y el producto no me llega, inmediatamente puedo entrar a una reclamación, se abre un proceso y con unas muy buenas pruebas Paypal me reintegra mi dinero. Paypal es una herramienta muy útil a la hora de realizar compras. Muy pronto voy a estar subiendo un videíto de cómo utilizar Paypal y cómo crear una cuenta Paypal porque es muy, muy fácil. Tips número 5. Madrugar o trasnochear. Sí. Cuando se trata de todas estas promociones que encontramos en diciembre, que estamos buscando qué regalar, las webs siempre hacen ciertas actualizaciones de productos en la noche o en la madrugada. Así que para aprovechar todas estas promociones es necesario trasnochear o madrugar porque vamos a encontrar estos productos recién puestecitos allí. Si se trata de un comercio físico, de igual forma lo hacen así. Ponen todos tus productos muy temprano o en la noche anterior y lo importante es llegar muy temprano para poder encontrar las tallas que estamos buscando, los colores y digamos que estos artículos que son los primeros que se van. Así que ya sabes, trasnoche o madrugas. Tips número 6. Condiciones de compra. Sea en tiendas físicas o en tiendas virtuales, es necesario saber si al realizar nuestra compra nosotros podemos realizar cambios. Ya que en épocas navideñas lo normal es regalarle pues obviamente regalitos a nuestra familia y amistades, entonces puede existir la posibilidad que la prenda o el artículo a la persona no le guste o no le quede. Entonces es súper necesario saber si nosotros podemos obviamente hacer un cambio o si nos pueden regresar el dinero. Tips número 7. Ciberseguridad. Asegúrate que cuando vayas a comprar en la web, en la barra de dirección esté precedida por HTTPS dos puntos slash slash y que a su lado esté un candadito. Esto significa que esta página está cifrada y que tus datos no pueden ser robados. Tips número 8. Vale la pena o no lo vale. A final de año vamos a encontrar un montón de promociones que queremos muchas veces comprarlo todo y acapararlo todo. Incluso hacernos ciber day para que las personas compren sus regalitos de navidad en promoción. Pero debemos estar pendientes de algo muy importante y que todos conocen. Muchas veces las tiendas físicas y virtuales alteran sus precios con antelación para que cuando llegue el supuesto día de la súper promoción vuelvan a poner ese digamos que los precios de este producto a precio regular. Esto significa que no es una promoción simplemente que alteraron el precio. Entonces nos quedan dos opciones. Una, hacer un seguimiento. Uno o quince días de anticipación a este producto para que cuando llegue el día de la promoción saber si realmente vale la pena comprarlo o no. O dos, utilizar un comparador de precios. En la web existen muchísimos comparadores de precios que son muy buenos. En la cajita de descripción les voy a dejar el que yo uso que me ha servido muchísimo. En este podemos poner el artículo que estamos interesados en comprar y él nos muestra si hubo alguna alteración en el último mes con relación a su precio. Son muy buenos y se los súper recomiendo. Bueno, espero que te haya gustado el contenido de este video y que estos tipsitos te sean de ayuda a la hora de comprar estos regalitos de navidad. Si tienes algún tipsito propio me gustaría que me lo dejaras en tu comentario pues obviamente para compartir. Si te gusta este estilo de contenido te invito a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos pronto. Chao.